¡Suscríbete al canal! Voy sonriendo hacia la vida, no le temo a nada Ya todas las dudas se quedaron aclaradas Calmo mis fatigas, no quiero medallas Todo lo que quiero está dentro de mis entrañas Quise ser tan grande y me sentí tan pequeño De que vale tanto, tanto, si no eres el dueño Limpio lo que empaño, ladro también muerto Ponte pa' lo tuyo, no vayamos a torcerlo Mis amigos me llaman loco, a mí todo me sabe a poco Vivo siempre en un alboroto, no hay norma que no haya roto Salgo pa' la calle, busco ser como yo quiera Nunca me conformo, gano siempre en la carrera Tengo mi ruta, nada me para No llevo bien el no hablar a la cara Si te hice algo mal, hablo claro, dispara Yo nunca quería hacer daño a mis panas Soy responsable y me equivoqué Ahora ten claro que bien lo pagué Mi vida girando, yo mientras flipando Que tonto y sensato que fui de quedar Tengo aquí, creo que ya no puedo parar Debo servir, aunque todos quieran preguntar Quiero vivir, sé que esto esconde algo más Podré sufrir, pero no dejar de caminar La gente me mira como un marciano ¿Por qué digo lo que pienso mi hermano? Odio al fariseo y al falso cristiano Que siempre te piden que beses su mano Paso de santos, me rebelé Ahora el humano es mi única fe Armemos un mundo más justo pa' todos Donde no haya muertos por pan o por sed Quédense el pastel, yo no lo quiero, está podrido Si siguen así hermano, no cuenten conmigo Auguro un desastre, nuestro pueblo está perdido Despierto y pelea, no nos vemos por vendidos Y estoy vendido aquí, creo que ya no puedo parar Debo seguir, aunque todos quieran preguntar Quiero vivir, sé que esto esconde algo más Podré sufrir, pero no dejar de caminar Magno, magno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!